Todas las magias deben existir, la blanca, la negra, la roja, la que trabaja con entidades, la oscura, la que busca amarrar, la blanca, la que tiene alta vibración. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos distintos y todos tenemos un nivel de vibración, un nivel de conciencia y de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, tenemos, encajamos dentro de una espiritualidad, tenemos conexión con algún tipo, por ejemplo, de magia. Entonces, hay magia para todo. Ahora, usted puede decir del otro lado, pero Rodrigo, usted está diciendo que tiene que existir la magia negra. No es que lo diga yo, sino que de hecho existe porque hay gente que tiene ese nivel de vibración y eso sucede para que la persona un día diga, después de experimentar la magia negra, el tiempo que sea, un día, una semana, un mes, un año, 40 años, toda la vida, en algún punto la persona va a evolucionar y va a entender que forzar, violentar, dominar a las personas no tiene nada que ver con lo bueno, con una vibración más alta. Entonces, la persona evoluciona y va a soltar automáticamente la magia negra hasta que un día la humanidad evolucione y este tipo de magias queden obsoletas, queden olvidadas. De la misma manera que determinados trabajos de magia, por ejemplo, los sacrificios humanos, a nadie en su sano juicio hoy se le ocurriría recurrir a un tipo de magia así o de ritual así. De todas maneras, siempre hay alguna persona mal de la cabeza que hace algo así y de hecho pasan esas cosas. Pero no es lo común. Dos mil años para atrás sí era común, cuatro mil años para atrás más común y veinte mil años para atrás era algo totalmente normalizado el sacrificio de seres humanos, a dioses, a entidades. Para apaciguar a los dioses frente a un peligro de una invasión de otro pueblo, ante una peste, ante un fenómeno climático que podía destruir la cosecha y por lo tanto condenar al hambre a un pueblo, a una comunidad. Era muy común. Pero la vibración de la humanidad aumentó. Por ejemplo, ese tipo de rituales no se hacen más, gracias a Dios, ¿no? Bueno, hace poco estuve en Perú y ahí vi los altares donde se hacían eventualmente sacrificios humanos. Creo que era de, me parece que explicó el guía o la guía que eran de niñas vírgenes preadolescentes. Imagínense si a su hija la utilizan en un sacrificio humano. Entonces hay magias que van quedando obsoletas, pero todo debe existir hasta que las personas evolucionamos y los soltamos. Ahora, para soltar eso, para aprender a elevar la vibración, quizá hay que experimentar vibraciones oscuras, bajas, cosas que no te hacen bien, para darse cuenta que uno eso no lo quiere. Entonces de pronto pasas de nivel y después pasas de nivel y después pasas de nivel y vas soltando, te vas desapegando de cosas que no te sirven. Y por supuesto que yo un día también me elevaré, cambiaré de nivel y quizá soltaré esto y haré otro tipo de práctica, lo cual también es muy probable. Pero todo debe existir, no porque lo diga yo, porque de hecho existe. Lo que pasa es que la humanidad va evolucionando y uno hay cosas que a medida que va aprendiendo ya no hace más. Lo que pasa es que la humanidad va evolucionando y una humanidad va evolucionando y una humanidad va evolucionando.